Música Y llora la luna, tu alma resuelta, porque piensas de la ley, porque no quieras. Cuando no llegues la última, cuando creas que es la última, no vuelvas a caer, es hora de creer. Cuando creas que es la última, cuando creas que es la última, salvaje, salvaje, que allá estaré, cuando no llegues la última. Música 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 Amigo, se va a suelo sin parar Y llora la lluvia y pesa la pena Pero yo sigo aquí escuchándote Son yo que la última, que es la última O que la santa es, que es hora de tener En la vida va, a las fracas que te va Sálvame, sálvame, mi madre extraeré, tu amor que me desatima Y el amor, 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 el amor Cuando no te quede activar, no te hagas la última, no te hagas nada, no te hagas nada, es hora de creer Cuando no te quede activar, no te hagas nada, no te hagas nada, no te hagas nada, no te hagas nada, no te hagas nada Sálvame, es hora de creer, cuando no te quede activar, no te hagas nada